¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Natal nee Boja ¿Tú lo viste? Sí, pues sí, lo vi. Esto ahorita me voy a poner vivía. Esto ahorita y voy a buscar el collar que me regalaron la otra vez. Que ahora no me han puesto nada. ¡No! ¡Uuuh! ¡Mansa cargadita! ¿Tú chocotas? ¿Te tengo que ver? ¿Tú no voy? Sí. Tengo que hacer una depuración de aro. Este, este, este. Este tiene la jota mía ahí. Entonces este voy a ocupar con los alitos. Con los alitos de corazón. Eso me voy a colocar. Y anillo, mi anillo de siempre nomás. Ya. Sí, porque sin uñas pintadas el otro día vi un TikTok que decía para para salir y verte es no elegante, sino... Esplendorosa. Como que hubo preocupación. No podí ir sin las uñas pintadas. No podí. Es como los básicos. Los básicos uñas pintadas. ¿Somobulco o poniente? Sin maquillaje puede ser, pero... Ese... ¿Estirado o entero? Ahora sí, estiradito nomás. ¿Pero así la mitad o entero? Entero. Entero. Entre más tape la cama, mejor así me la protege. Eso. Miren mi chanchito cómo hace la cama. Hoy día está de dueño de casa. Hoy día se va a quedar con los niños. Y se va a quedar con él. Con Mister Oso. Con el osito. Willy. Vamos a cuidar a los niños. Y nosotros con la Katy. ¿Cura con el osito, Willy? No, tienen que cuidar a los niños. Sí. Ya. Voy a ir a la pieza de la triña. A ver. ¡Ah, güerita! Voy a sacar las cosas de las uñas. A mi chanchita va a tener que hacerle una depuración porque se lanza también con los cachureos. Pero el tema es que ella tiene que ver. Viéndome a mí lo puede hacer pero yo no la puedo obligar a ella que sea así. O sea, que tenga lo justo y necesario para ver si. Igual cuando uno es más chica le gusta tener hartas pinturas, hartos delineadores, hartos... hartas chai. Todos pasamos por eso. Ya. Me quita la máquina. Y las pinturas. Hija. ¿Las pinturas están en la maleta? Sí. Todas. Ya. Voy a sacar el top. ¿Top, sí, ¿no? Sí. La base y el color que voy a usar para no sacar la maleta. ¿Qué? Pulpé, pulpé, pulpé. Estoy indecisa en los colores, güeras. Es que igual, el carne no se ve nada, 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 nada. ¿Y el gris? No, que lo va a estar malo. ¿Sí? Sí. Ya. El rojo no, no, no. ¿No tenía uno más burdeo? ¿Este es el único rojo? ¿O el otro igual? Es igual. Igual. ¿Qué? No, ese color es como... ¿Más oscuro? No. ¿Es igual? ¿Es igual? Ah. Ah, no. Parece que este es más burdeo. A ver. Ver el color. Tenga. Y ver el color a este rojo. Ah, sí, es como más burdeito. Y ver este... Y ver... Pero... Sí, pues este es más rojo. A ver, ver... Es que yo acá no puse... No, este es más rojo. ¿Sí? Ya, sí, burdeito. Ya. Te saco la base y ya la sacaste. Sí, porque carne no se va a ver, pues... No. Ay, que me veo mal. Sin maquillaje siento yo... No. Ya voy hasta producir agüera. Toma el primer. Un chiquitito. Primer. El top. El top. La base. La base. ¿Algo más? No, eso no es un manguerito. Ah, y una lima. De esta finita. Y un... Para tirarme la cutícula. Toma. Toma. Ya. Fijita, esto no te está llenando de castura aquí. ¿De todo? ¿De todo? Sí. Yo creo que debería acomodarlo aquí y ahí dejar las cositas. Tengo que ordenar acá. Sí, tengo que ordenar. Sí. Ya. ¿Cómo pinto el lado? Ese no se lo hayan su... Ay, ya su este de... El coso. Ya, comenzamos. Vamos a tirar... ¿Cómo pinto el lado? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ya. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Así que me voy a colocar mis güeritas. Y y ya ya y 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 yo lo hacía yo lo hacía re mal güera pero con la práctica fui aprendiendo y siento que este párpado es más grueso que este entonces yo lo agrando un poquitito como este más bajito yo lo agrando y me tiro más arriba más arriba y ahí se ve como más parecido tengo como un párpado más grande que el otro ahí toda esta semana estuve sin maquillarme entonces tengo los ojitos así limpiecitos cero maquillaje ya y después con otra brochita una redondita voy a sacar una más oscurito para esa parte café oscuro oscuro y 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 con la misma brocha lo dice un difuminar difuminar y 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 color piel aquí para que no se vea el blanco de mi piel tan fuerte acá se ve más oscuro por la luz tengo la ventana ya entonces con el que me apliqué el cafecito no con este con esta más chiquitita me voy a echar café del más oscuro abajo en todo el ojo antes yo me echaba la mitad del ojo y se me veía súper raro y ahora ya aprendí que para mí el ojo es todo delineado todo y con este mismo lo sacudimos un poquito y con este mismo lo sacudimos un poquito vamos a echar un poquito de brillante acá para iluminar un poquito ahí aquí y eso sería los ojos como ahora tengo que equiparme las pestañas echarme máscara de pestañas y después su coloreste y su labial que se me lo aplico después de almuerzo ese sería todo mi maquillaje no me voy a delinear nada porque no quiero delinearme no tengo ganas de delinearme el ojo ya y yo uso de máscara de pestañas la Petricio High Definition High Definition voy a llevar ahora venga no vi las papas verdad que me habían dejado a cargo las papas se me olvidó totalmente es que estaba maquillando pero no se demoraron nada así que le van a estar re duras mamá ¿qué? papá no te hago yo mamá ¿qué pasó? papá te hago yo mamá 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 ¿qué? te hago te hago te hago ¿huevo? ¿qué? huevo ya en el almacén ya otro día lo vamos a comprar huevo ya en el almacén 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 ¡Gracias! 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 Ya, abuelitas, ahí quedé lista para salir. Me puse la carterita Su maquillada Y los zapatitos Ahí, ahí se ve algo Que hay poca luz, como está nublado Está más o menos Nada más la luz Y para el otro lado Ahí se ve un poco más No me picaron nadie Todavía Miren chanchito Se ve la cordillera allá Con nieve Con nieve Allá Sí, pero los techos Se le va todo lo estético Ya vamos a almorzar Ya mi chanchito hizo salpicón ¿Qué hizo el papá? Salpicón Me puse el oso ahora O sea, el peluito Porque Después me pongo el otro No, para varios días Fue así de casi ¿Vean chanchita? Miren la comida que hizo mi chancho Salpicón Ahí chorito Zanahoria Parece que está Ahí sí Y chucru Está más rico el chucru ¿Te gustó? Sí Vas a despegar a mi segundo plato Sí, porque Primero ya murió El mío igual Está muy rico el salpicón Que hizo mi chancho Muy rico Ya, digamos provecho ahora Un, dos, tres Provecho Ya mis güeras Ya voy a ir saliendo Ya viene el camino la Katy Así que Ya nos vamos Ya nos vamos Igual tengo como frío No estoy indecisa A ir con esta chaqueta más Delgada Así nomás Así nomás Güerita Me cambié la chaqueta Me puse la parca Me puse la parca Porque está corriendo un viento Y puede que llueva Y si llueve Y ando con esa delgadita Aparte que hace frío Voy a quedar toda moja O sea, no tengo problema En quedar moja Pero es que después me refrio y todo No estamos en tiempo de resfriarse Entonces me puse esta parquita Que es larga Y Igual tenía frío con la otra Y tiene este peludito Así que voy con la parca mejor ¿No es cierto? Sí, anda muerta Es frío después La pensé mucho rato Pero no, prefiero ir Con parquita Con parquita Ya mis güeras Llegó la Katy Pi Chanchita Me metí en el video Porque lo voy a dejar hasta acá nomás ¿Ya? En el próximo video Es la colaboración Con la casita de Katy Así que las dejo Hasta ahí Metías Espero que les haya gustado Si fue así Dele like Suscríbanse Compartan Comenten Activen la campanita Así que Besitos Nos vemos mañana Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!